Cuando pasó el tema de Trujillo, y peleamos horrible porque la prensa como que se enteró... ¿Cómo? ¿Qué pasó en Trujillo? Cuéntame, yo no sé. En Trujillo como que la prensa se enteró... ¿Qué se enteró? De que supuestamente estaba con una chica ahí, pero no sabían quién era. Alexa Samané confiesa que ¿por qué no decidió callarse? Obviamente no callar más sus encuentros íntimos con Crisán Domínguez. Justamente porque la aseguró a la jovencita. Aseguró recibir amenazas del penal con tal de tomar represalias contra ella si es que no se quedaba callada. Y su familia la reprendería. Claro, si es que siempre y cuando ella revelaba algo sobre el romance clandestino con el cantante de Cumbia. Obviamente, ¿qué pasó acá? Y me dijo, este, por favor, yo... O sea, la persona que me dice, me dice, este, yo confío en ti, yo sé que tú no lo vas a cagar, no sé qué. Digo, bueno, ese tema para mí quedó ahí, o sea, ya no tienes por qué tocar. La primera vez que lo vi, obviamente lo conocí, sabía que estaba con Pamela. No veo, ni sé nada de, digamos, de farándola nacional, obvio. Obvio que sí sabía que él era cantante, pero nada más. Además, recién fueron mis amigas las que me advirtieron de esta relación. Es ahí donde yo decido, obviamente, a no corresponder a los mensajes. El lunes me llamaron todo y, Ale, ¿cómo estás? Incluso me dijeron, llama a Cristian, que está con la moral baja y quiere escucharte, que no sé qué. ¿Ya? ¿Y tú qué les dijiste? Y le dije, no, por acá, que lo voy a decirle. Dile tú, si quieres, un abrazo. ¿Y qué? ¿Te dijeron no vayas a hablar? No, y me dijeron, este, yo pensé que eras tú, pero es que yo no, pues. O sea, si yo quisiera realmente, este, fama, como dice la gente o algo así, lo hubiera acabado hace muchísimo tiempo. Y tenía cómo hacerlo. Pero no, nunca me portó. Yo súper caleta porque yo también sabía que estaba haciendo daño. Yo tampoco, obviamente, pensaba en tener una relación con él, nada fijo, digamos, a mi parecer. Solamente quería matar el gusano y listo, nada más. Fue lo que ella comenta, pero respecto a las represalias, justamente, cuando pasó el tema de Trujillo, obviamente, y peleamos horriblemente, justamente, la prensa se enteró, ¿no? Que supuestamente estaba con una chica, entre comillas, nada más. ¿Ya? La información supuestamente había llegado de Chiclayo. ¿Y le llegó a Pamela? No, no, llegó a la prensa, al hotel todo. Entonces, pucha, los chicos de los que se portaban bien, como que me trataron de muy diferente. Entonces, dije, yo no voy a permitir esto. Entonces, le dije... ¿Cómo te trataron? Yo no quiero esto para mí. O sea, por ejemplo, si me decían, Ale, falta algo, tienes... O sea, súper atentos, como que decían, ah, ya, sí, sube, no sé qué, o sea, sí. Y respecto a las represalias, justamente, me llamaron diciendo, justamente, si es que voy a vender información. Claro que sí, vender información, que me van a pasar algo, que me podría pasar algo en todo caso. Me dio a entender eso, directamente, no con esas palabras, pero me dio a entender eso. Yo sí lo vi, obviamente, ni el Mayaner, ni otras personas más se han comunicado directamente conmigo. Solamente una persona del penal. Se notaba la diferencia. Ah. Pensaban que yo había contado algo. Ah, pensaban que tú habías contado algo. Exacto. Y yo nunca, en realidad, a mí nunca me ha importado nada el tema de fama o algo, porque incluso, más que todo, yo he hablado de esto porque, una, me ofrecieron dinero para callarme, y dos, me amenazaron. Entonces... ¿Cómo? ¿Quién te ofreció dinero para callar? Uno de esos trabajadores de él me ofreció dinero para callarme. ¿Cuándo? Lo de Mari fue el lunes, si no me equivoco. Sí. El martes. En la noche, justamente, me llama de un nuevo número, o en todo caso, un número desconocido, que si iba a difundir, o me comentan, si yo iba a difundir información, recuerda que tienes familia, así yo, justamente, por eso entré en pánico y decidí salir a contar mi verdad. Justamente... ¿Qué momento te ofrecen dinero? Cuando ya se enteraron de que me estaban buscando periodistas, este, los reporteros, me dijeron, no vayas a hablar a él, que por favor, que no sé qué, este, ya está hundido, no lo vayas a hundir más. Y yo, yo sinceramente, o sea, ni por aquí que lo iba a hacer, yo dije, no, no, o sea, no, no me importa, es problema de ellos, que lo resuelvan ellos, yo ya... Por eso ya no decido callar más en mis encuentros íntimos que tuve, y he tenido con el patán de Crisán Domínguez, porque justamente todo ha sido un tema de algo pasajero, nada más. Igual yo con él ya no tengo absolutamente nada, yo ya había cortado con él, y cuando yo corté, definitivamente, él igual me seguía buscando, me seguía buscando, me seguía buscando, pero yo no, pero igual... ¿Pero cortaste con él cuándo? Porque la última conversa cariñosa es el 19 de enero, el 20 de enero, hace nueve días. Ya, claro, cuando pasó lo de Trujillo, dije, no, ya no, y él seguía como que llamándome así, diario igual, ¿no? Y yo le dije, no, pero ¿para qué lo voy a hablar? Le digo, o sea, no. Y el día siguiente me llama, y me dicen, este, Ale, que no sé qué, vamos a hablar de confianza a confianza, persona a persona, te ofrezco tanto, o sea, si yo también quisiera dinero, hubiera dicho, ya, dámelo, y yo me caigo. ¿Cuánto te ofrecieron, si no es sin discreción preguntar? Una cifra muy alta, no lo voy a decir. Me trae el hotel todo, entonces, pucha, los chicos de los que se portaban bien, como que me trataron de muy diferente, entonces dije, yo no voy a permitir esto, entonces le dije... ¿Cómo te trataron? Yo no quiero esto para mí. O sea, por ejemplo, si me decían, Ale, falta algo, tienes, o sea, súper atentos, como que decían, ah, ya, sí, sube, no sé qué, o sea, sí, se notaba la diferencia. Ah. Pensaban que yo había contado algo. Ah, pensaban que tú habías contado algo. Exacto, exacto, yo nunca, en realidad, a mí nunca me ha importado nada el tema de fama o algo, porque incluso, más que todo, yo he hablado de esto porque, una, me ofrecieron dinero para callarme, y dos, me amenazaron. Entonces... ¿Cómo? ¿Quién te ofreció dinero para callar? Uno de esos trabajadores de él me ofreció dinero para callar. ¿Cuándo? Eh, el, lo de Mari fue el lunes, si no me equivoco. Sí. El martes. El lunes me llamaron, todo, y Ale, ¿cómo estás? Incluso me dijeron, llama a Cristian, que está con la moral baja, quiere escucharte, que no sé qué. ¿Ya? ¿Y tú qué les dijiste? Le dije, no, por acá que lo voy a decir, le digo, dile tú, si quieres, un abrazo. ¿Y qué, y te dijeron, no vayas a hablar? No, y me dijeron, este, yo pensé que eras tú, pero es que yo no, pues, o sea, si yo quisiera realmente, este, fama, como dice la gente, o algo así, lo hubiera acabado hace muchísimo tiempo, y tenía cómo hacerlo. Pero no, nunca me importó, yo, súper calienta, porque yo también sabía que estaba haciendo daño, ¿para qué hacer más daño? ¿En qué momento te ofrecen dinero? Cuando ya se enteraron de que me estaban buscando periodistas, este, los reporteros, me dijeron, no vayas a hablar a Ale, que por favor, que no sé qué, este, ya está hundido, no lo vayas a hundir más. Y yo, yo, sinceramente, o sea, ni por aquí, ¿qué le iba a hacer? Yo dije, no, no, o sea, no, no me importa, es el problema de ellos, que lo resuelvan ellos, yo ya, igual yo con él ya no tengo absolutamente nada, yo ya había cortado con él, y cuando yo corté, definitivamente, él igual me seguía buscando, me seguía buscando, me seguía buscando, pero yo no. Pero cortaste con él, ¿cuándo? Porque la última conversa cariñosa es el 19 de enero, el 20 de enero, hace nueve días. Ya, claro, cuando pasó lo de Trujillo, dije, no, ya no, y él seguía como que llamándome así, diario, bueno, y él dije, no, pero ¿para qué le voy a hablar? Le digo, o sea, no. Y me dijo, este, por favor, yo, o sea, la persona que me dice, me dice, este, yo confío en ti, yo sé que tú no lo vas a cagar, no sé qué, le digo, bueno, ese tema para mí quedó ahí, o sea, ya no, no tienes por qué tocar. Y el día siguiente me llama, y me dicen, este, Ale, que no sé qué, vamos a hablar de confianza, confianza, persona, persona, te ofrezco tanto, o sea, si yo también quisiera dinero, hubiera dicho, ya, dámelo, y yo me callo. ¿Cuánto te ofrecieron, si no es sin discreción, preguntar? Una cifra muy alta, no lo voy a decir. ¿Ah, sí? ¿5.000, 10.000? Un poquito más. ¿10.000? Más o menos. ¿10.000? Más o menos. Vaya. Pero, claro, pero no, yo no, porque yo no, no, tampoco quería dinero, no quería falta ni dinero. Más barato le resultaría no ser infiel, no ser mentiroso, no ser traidor, más barato le saldría ser honesto, ser honesto con las relaciones que tiene, con las mujeres que tiene, con los hijos que tiene. Claro, y después... ¿Y cuál me dices que, tú me dices que te han llamado y te han amenazado con gente del penal? Sí, luego en la tarde me habla un amigo de él, diciendo de que lo han llamado del penal, que preguntando por mí, como si la gente me conociera, diciendo que si voy a vender información o me voy a atrever al menos a contar algo, que me va a pasar algo, ¿no? O sea, me iba a entender eso. Me dijo, Ale, y tú sabes que tú eres una mujer inteligente, como eres inteligente, yo sé que tú no vas a hablar, que no sé qué. Yo ni he visto, porque yo sí estaba trabajando, estaba en cierre de meses, mi cabeza estaba por otro lado. Ni al manager, ni a él, les hice caso. Y bueno, y luego en la noche me llaman ya, veo un número desconocido, donde yo estaba justo sola y iba cerrando todo, me dicen, este, soy una amistad. Y yo le digo, amistad, ¿quién habla? Me dijo, Alexa, le digo, sí, ¿quién habla? Dice, soy una amistad. Solamente te llamo por recordarte que si vas a... Comadres, si quieren seguir viendo más noticias, así, por favor, suscríbanse. Muchas gracias. Bueno, una vez, evidentemente, no va a atrantarse, ¿no? Entonces...